A gusto. Ahí es donde comienza una persecución. Lo primero que vamos a ver es la imagen. Fíjense, ¿no? El delincuente que se aproxima a este hombre al lado de su Suzuki Fan. Esto es en Villa Ballester, en Belgrano y Junín. El hombre le pide, por favor, y presten atención a esta imagen. El delincuente lo apura, arma en mano y el hombre saca en brazos a su pequeño hijo que estaba en el asiento trasero. Lo aparta del lugar, porque este delincuente lo vimos en imagen, tenía un arma en su mano. Y ya con una puerta abierta, el delincuente se lleva el Suzuki Fan a toda velocidad. Repetimos, esto es en Villa Ballester, más precisamente en Belgrano y Junín. Pero como en el centro de monitoreo de San Martín estaban observando lo ocurrido, inmediatamente se da la alerta al Comando de Prevención Comunitaria Local y comienza la persecución, en este caso, por la avenida Márquez. El delincuente lo ven ustedes. Escapa a toda velocidad, pero de repente va a perder el control del vehículo, choca contra un paredón y con heridas leves empieza a correr. Se baja del auto y empieza a correr, pero instantes después, finalmente va a ser capturado por la policía mientras siguen llegando más y más patrulleros al lugar del hecho.